Mi nombre es Alvalorente Hernández, participo en la exposición La creación muda en el Instituto Cervantes con la pieza Dibujo Aéreo. Esta pieza forma parte de un proceso de investigación que forma parte de una tesis doctoral que estoy llevando. Trata la temática de la destrucción como método creativo en el arte. En vez de aplicar la pintura o la materia sobre un soporte, lo que hago es utilizar el propio soporte y a base de rasgarlo, destruirlo, deformarlo, crear así la composición. Este ejemplo sería la pieza con la que participo en esta exposición, que se llama Dibujo Aéreo. Una pieza que fue creada desde las alturas hasta el suelo, como una especie de danza natural, espontánea, que por eso se ve reflejada en la obra, que puede insinuar efectos naturales, como una creación desde el subconsciente.